Hola, ¿qué tal amigos de Revista de la Una? Bienvenidos a su segmento Somos Humanos. El día de hoy vamos a ver un tema bien importante que se llama No quiero un compromiso de pareja. Y les voy a presentar, estamos aquí acompañados de Rosy Carrera. Hola, mucho gusto. Silvia Camargo. Hola. Y de Irma Chávez. Hola. Entonces yo quiero ver, ¿qué piensan ustedes de este tema que vamos a tratar el día de hoy? Oye, pues mira, yo teniendo hijos de esa edad, la verdad, hablamos de los millennials. Hablamos, oh, de la generación X. O de los que nacieron a partir de los 1990 y tantos, ¿no? Así es. 80, 90. 80, 90. 80, 90. Entonces, ahora sí, te voy a exponer, querido. Pero uno de mis hijos está sin casarse, tiene 38 años y le digo, oye, ¿cuándo te casas? Y él me dice, no, no quiero compromisos. Y todo el mundo lo agarra de cotorreo y es, no quiero compromisos, no me quiero casar todavía, todavía tengo muchas cosas que vivir. Creo que es una generación donde lo más importante es la parte profesional. El dinero que obtienen es para viajar, ¿no? O para comprarte una cara, zapatos, el accesorio para verte bien. O para empezar a formar un futuro, porque yo lo he visto, que pues es mi generación, ¿no? Yo lo he visto en que primero quiero trabajar, así tal cual dicen, primero quiero hacer un imperio y luego formar una familia. ¿Un imperio? Sí. O sea, porque es como primero me voy a llenar de, no sé, voy a hacer mi casa, voy a tener mi coche, voy a tener mi dinero, ya como una estabilidad y después pienso en casarme. Pero entonces ya lo de eso de hacer el patrimonio se queda corto, ya no es suficiente. Ya es un imperio. Un imperio, me sorprende el término. Un imperio. Sí, porque yo lo he escuchado así. Primero voy a hacer mi imperio y después me... Muy centrado como en esta parte muy comercializada, ¿no? Todo lo material, todo el glamour, toda la vida de lujos. Es lo que predomina en la necesidad de esta generación. Y están en un mercado muy consumista, ¿no? Sí. Exacto, sí. En donde... Hay una imagen que dice, mis papás a mi edad ya estaban casados, tenían dos hijos, bien... Una casa. Tenían una casa, etcétera. Y yo sigo juntando para mi celular, ¿no? O sea, como... Porque cada vez es más caro un celular, ¿no? Y además cuando ya compraste el nuevo, ya la siguiente edición llega. Pero es que también es una realidad que está súper competido ya. O sea, anteriormente no había tantas profesiones, no había tanta solicitud, o sea, la solicitud de tanta formación para posicionarte en un lugar de trabajo. Y ya ahora no, ahora no basta con que estudie la licenciatura, no basta con que tengas un ingreso medianamente suficiente porque ya, por ejemplo, un coche ya no es un lujo, es una necesidad. Y entonces, el lograr todo esto, pues, implica más tiempo, más esfuerzo. Pero es que también depende del coche, Rosy, porque ya no quieren así como que el cochecito que te va a mover de la otra, ¿no? A eso me refiero. O sea, eso me refiero porque es el imperio, ya no es el patrimonio, o sea, ahora es... Y que también el dinero mueve mucho las decisiones, porque, por ejemplo, también yo conocí una pareja que decían, hasta que tú ganes 20 y yo gané 20, nos podemos casar, si no, no. ¿Y dónde quedó el amor? Eso no existe en esa generación. Además, el amor está transmitido a los animales. Es una generación donde ves a los chavos con perros, con gatos, con tontugas, con pescados, que son importantes para ellos, es como la sustitución del amor, ¿no? Yo creo que esa es una parte importante. Y la otra parte es que definitivamente es la relación de pareja tiene que vivir siempre feliz para que funcione. Porque si no funciona de esa manera, felizmente, los problemas ya mejor terminamos, querido. Lo que pasa es que también estamos, bueno, la misma generación es, todo lo queremos rápido, ¿no? Desde la comida rápida, queremos dar un clic y ya tener toda la información que necesitamos. Los mensajes. Todo rápido. Entonces, bueno, ahí les voy a recomendar un libro de un señor que se llama Sigmund Bauman, es polaco. Y él escribe mucho sobre, bueno, sus libros son sobre la modernidad líquida. Habla en un libro sobre el amor, habla en otro libro sobre el arte y en otro sobre la cultura. Y sobre el consumismo, que es más o menos de lo que estamos hablando. Y toca temas muy relacionados a esto, ¿no? Que todo lo queremos rápido y si no funciona, lo desechamos y lo siguiente, ¿no? Igual las relaciones. Entonces, pues sí, ahorita todo está siendo de esa manera. Y a esta generación de la que estamos hablando le tocó la tecnología con el acceso tan fácil para poder relacionarse. Entonces, pues qué padre, o sea, ya los vínculos son virtuales. Y finalmente, ese esfuerzo que antes el uno y el otro tenían que hacer para encontrarse, para convivir, para pasar una tarde juntos, comunicarse, a lo mejor no en su totalidad, pero sí es sustituido por la comunicación virtual. Tanto de internet, de redes sociales, como de formas de mensajería y todo eso que están tan, 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 tan a la mano, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy estaba acordándome que hoy en el trabajo una chica estaba resolviendo un conflicto verdadero con su pareja por WhatsApp. Hasta que le digo yo, oye, ¿y no sería mejor que se vieran y hablaran esto? Pero de verdad es como una inercia muy grande de temas bien importantes y los hablando. Y se enganchaban porque los dos decían, hay que vernos, pero tú, no sé qué, no sé qué, y luego, pero tú, bla, bla. Entonces, pues ella es un ejemplo de lo que sucede ya en las relaciones humanas, ¿no? En las relaciones de pareja principalmente. Y es parte de lo mismo, ¿no? O sea, de tener la facilidad del aparato aquí, pero en realidad estamos complicando otras cosas. Y decimos, bueno, yo lo he escuchado, ¿no? Pues yo no quiero tener una relación de pareja, quiero desarrollarme profesionalmente, quiero viajar, pero estoy inscrita en el Tinder, en el, hay unas páginas, o sea, hay muchísimas páginas, no sé exactamente cuáles son, pero entonces, ¿estamos buscando o no estamos buscando? Es que, esto está pensando, como que sí crea una sensación de soledad, ¿no? Sí, de hecho, yo tengo, o yo doy una conferencia que se llama El Amor en Tiempos de WhatsApp, y ahí hablo precisamente de eso, ¿no? De todo lo que se ha perdido, o sea, hay pros y hay contras, ¿no? De todo esto. Pero sí hemos perdido esa parte, como bien decías, esa parte de a lo mejor del contacto físico. De ver la cara, ¿no? De la persona que te está hablando, porque tú crees que te está insultando y a lo mejor nada que ver, se está riendo, ¿no? Y es bien fácil también, por el otro lado, decir algo que yo no diría en persona. Entonces, me escudo atrás de un aparato y hacia computador, hacia celular. Que pueda contestarle 20 horas después, en lugar de contestar inmediatamente. Que sufra, ¿no? Sí, claro. Entonces, se convierte ahí en todo un juego que está padrísimo de investigar. Entonces, pues es todo, toda una reacción en una generación completa. Y además, yo creo que no nada más en esa generación, estamos hablando de esa generación, pero sin embargo, el miedo al compromiso también se da mucho en los hombres adultos. Hombres y mujeres. Hombres adultas, en donde realmente tienes hijos, ya te divorciaste, y entonces dices, ¿sabes qué? No quiero volver a repetir. Lo mismo, mejor, tú en tu casa, yo en la mía, y cada uno compartimos por momentos, pero no nos comprometemos para volver a formar una familia. Como un noviazgo, sí. Y esto puede ser, a lo mejor, por el miedo al, ya fracasé una vez, y mi expectativa era durar todo un matrimonio completo. Toda una vida, hasta que la muerte me separe. Hasta que la muerte me separe, ¿no? No del amor. Y entonces, pues ya veo ese matrimonio fracasado, no quiero que me vuelva a pasar, porque sufrí muchísimo, etcétera, ¿no? Entonces, pues mejor separados. Claro. Pero es que, ¿sabes qué? Este, bueno, yo soy divorciada, tengo muchísimos años divorciada, y tengo muchísimas amistades en esta circunstancia, divorciados, hombres y mujeres, y sí veo esa parte dual, que es la que estamos hablando ahorita también de esta generación. Por un lado, es todo el miedo al compromiso, a, híjole, yo ya tengo una familia, yo ya formé una familia, yo ya tuve una relación de convivencia diaria con una persona que elegí, que creí, que me enamoré, pero que a fin de cuentas no funcionó, y el dolor de la separación es muy grande. Y esa parte es entendible, pero finalmente el miedo arrincona al sujeto, a la persona, o sea, dicho lo que sea, a no tener una relación de compromiso. Pero por otro lado, es el anhelo total de decir, como hasta, por cierto, restablecimiento del divorcio, poder tener un compañero, una compañera, porque pasa esto mucho, ¿no? Es como que jugamos como a la casita. Bueno, yo creo que todo esto tiene que ver, Rosy, con los paradigmas que tenemos, ¿no? Hablábamos en algún momento de todos estos cuentos de Disney, y que de Disney fueron más antiguos todavía, donde se creaban ciertos paradigmas, en donde se casaron y fueron felices para siempre. No es cierto. Una relación de pareja significa compromiso, significa estar ahí en todos los aspectos, acompañar al otro en sus procesos de identificación consigo mismo, y para esto hay que conocerse, pero sin embargo, si yo no me conozco, pues claro que voy a vivir una situación crítica con nosotros, con el otro, que en el cual no voy a aprender a aceptar al otro tal cual es. Y en lugar de revisarme a mí, lo que hago es echar culpas y echar, decir, como tú eres el responsable de todo lo que pasa mal en nuestra familia, porque yo me casé contigo, y sobre todo las mujeres somos muy dadas a decir, es que yo me casé contigo porque creí que eras el príncipe azul, ¿no? Y como dice el chiste, pero no era el azul que yo quería. Ni príncipe, ni azul. Ni azul. Ninguno de los dos, ¿no? O el tono de azul. O la princesa de los cuentos de hadas, o la princesa rosa, y no existe. Esto hace que realmente la gente ahora ya no se quiera comprometer, porque no sucedió esa relación como ellos esperaban, tanto en la gente adulta, que ya se casó, que ya se divorció, que ya tuvo una serie de problemas, como en los jóvenes. Esto que vivió mamá y papá les queda como referencia, y entonces dicen, ay, no, qué hueva, como voy a casar con alguien, si voy a volver a repetir lo mismo que hicieron mi mamá y mi papá. Y que es importante poder separar esa parte ya para ir concluyendo, porque se nos está terminando el tiempo. Es importante poder separar esa parte, y no te vas a casar teniendo la identidad de tus papás, ni la identidad de tus suegros, sino van a juntarse dos personas para crear una propia identidad. Y que también es importante que si no quieres un compromiso, pues se lo hagas a ver a la otra persona. Porque a lo mejor la otra persona sí lo quiere. Y si los dos no lo quieren, pues órale, va súper bien. Pero en el momento en que uno quiere algo y el otro no, pues entonces empieza ahí a haber problemas. Sí, me encantan esos términos, Ricardo, perdón, ya sé que estamos cerrando, pero cuenta esto como mi participación, en donde están en las relaciones mientras... Me caso. Me caso. La otra, de amigobios, ¿verdad? Son los mejores amigobios. Pero al final de cuentas en esas relaciones acaban sintiendo que son los otros de su propiedad. Y entonces esto trae mayores conflictos y cada vez se van metiendo más en relaciones problemáticas entre más están mientras, o de quedantes, o ¿cómo le dicen? Sí, como... Pues sí, amigos con derechos, amigobios. Amigos con derechos, ¿no? Sí, en lo que llega el bueno, etcétera, ¿no? Entonces, creo que... Y el bueno podría ser... Es muy importante establecer qué es lo que quiero, qué es lo que quieres, y a ver si vamos en el mismo camino, si no, pues no perdamos nuestro tiempo. Pero ¿sabes también qué creo? Ay, sí, qué parte que pudo. Ojalá pudiéramos pensar así. Yo también lo que creo que también esto es un acto de total sinceridad y de poder, de veras, echarte un clavado hacia ti si verdaderamente esto que quieres es lo que quieres tú o lo que la sociedad te está llevando y que es el parámetro y el estándar de lo que es el éxito. Ajá. Y independientemente de que la comercialización, todo lo que es el estándar de éxito te lleve, ¿qué quieres tú? Y probablemente te des cuenta que no es exactamente eso que está como de moda. Y tanto en la gente joven como en la gente no tan joven como en la gente más adulta, porque sucede en todos los estratos sociales y de edad. Muy bien. Irma, algo para concluir. Pues yo nada más diría que yo creo que es importante detenernos un poco, salirnos un poco de esta parte del consumismo, no de querer hacerlo todo rápido y todo fácil y poder detenernos y decir lo que realmente quiero y necesito para después comunicarlo y poder llevar a cabo una relación sana, aunque sea de amigobios, de no queremos los dos compromiso o los dos queremos compromiso, o abrir ese canal de comunicación para que en el momento en el que se quiera cambiar la modalidad, pues se pueda hacer, ¿no? Así es. Sí, explícitamente. Exactamente. Bueno, pues muy bien. Entonces, ahí están distintas opiniones, distintas formas de pensar. Ahora sí que tú crea tu propia opinión y pues nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!